Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien y muy animado, porque al final, oye, el trabajo que se va haciendo pues siempre anima a seguir evolucionando y seguir trabajando. Al final los resultados han venido en esta ocasión solo. He seguido los planes conforme los pautamos, conforme los supervisaste y los seguimos. Y sin más, oye, me puse a entrenar en cuanto pude entrenar, recuperé entrenos de fuerza y la dieta, pues la verdad es que la adherencia a ella ha sido muy buena. Venía ahí haciendo dieta de mucho tiempo, como te conté cuando tuvimos la conversación y ya lo viste, al final en calorías no había ninguna gran diferencia, pero sí en cuanto a los alimentos y la forma de alimentarme. Y a pesar de estar haciendo deporte, pues ya lo viste, yo seguía acumulando grasa, decía, se me está acabando algo, literalmente. O sea, porque mi consumo de calorías no es exagerado, es bastante acorde a la actividad que estoy llevando y, sin embargo, yo sigo almacenando grasa. Y decía, no. O sea, a ver, soy consciente que tengo diagnóstico de panipopituarismo, que tengo que cuidarme, pero decía, si la alimentación es correcta, mi perfil hormonal ahora está cuidado y lo tengo de una forma exógena y lo tengo controlado, debería haber una normalidad. Y una normalidad, está claro, que no es un cuerpo de un niño de 20 años, porque tengo 47, casi 48, pero que sí que se acorde a mi nivel de vida, porque no es desordenado, vamos. Y ese era el problema, más las pinceladas, te veías una analítica ya 118 en glucosa y decías, imposible, algo estoy haciendo mal. Y al final, en estos casos, pues a pesar de que sí que llevo una dieta, un entreno, pues te conocí y dije, pues bueno, voy a pedir ayuda porque hay algo que se me va. Y hay que corregirlo, vamos, tenía la voluntad de corregirlo y con tu ayuda, la verdad es que ahí estamos en el camino y muy, muy contentos. Muy bien, Julio. Me gustaría empezar un poco desde el principio, ¿vale? Y para las personas, porque muchas personas nos pueden estar escuchando y no saben lo que es un panipopituitarismo. Lo voy a intentar explicar un poco para las personas que lo puedan entender. O sea, esta palabra tan rara, panipopituitarismo, ¿eso qué significa? Bueno, nosotros tenemos una glándula que cuelga del cerebro que se llama la hipófisis y es una glándula que produce una serie de hormonas tan importantes que no os podéis hacer a la idea. Controlan el tiroides, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales. Controlan un montón de hormonas y de glándulas, una cosita que es así de pequeña, ¿vale? Entonces, Julio, le pasa que esa glándula, digamos que tiene parcialmente, digamos, porque tú eutirox no tomabas, ¿verdad? Eutirox no, la que sí tomabas era la testosterona, ¿no? Entonces, panipopituitarismo significa que todas las hormonas que produce esa glándula están anuladas y, por lo tanto, si todas esas hormonas que produce esa glándula se anulan, pues digamos que puede llegar a anular de forma total o de forma parcial todas esas glándulas. La tiroides, los testículos, las suprarrenales, los ovarios, etc. Sobre todo, Julio, pues la que más se le afecta es la de la testosterona. Por eso, o sea, tiene que inyectar desde fuera. Y si no me equivoco, Julio, la hidroaltesona te la tenías que tomar de vez en cuando en situaciones de estrés, ¿verdad? Sí, correcto. La hidroaltesona toca de vez en cuando. Sigo teniendo una producción que en basal, en analíticas normales, pues puede estar en un rango de 7, 9, en una prueba de estimulación, es cuando ya sabemos que no voy a producir la suficiente para una situación de estrés, una operación quirúrgica, un accidente, o de hecho la tengo pautada, la tengo conmigo en la nevera y ahí está por si en algún momento necesito hacer uso de ella. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque no se puede producir bien el cortisol, que al final la hormona que se libera en situaciones de estrés no tiene afectada la producción de hormona tiroidea, por suerte, pero también podría llegar a necesitarla en el caso de que si fuera un panipopitoitarismo total, 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 pues sí suele hacer falta. La testosterona hemos estado hablando. En caso de mujeres haría falta estrógenos, progesterona, etc. Pero bueno, en el caso de julio, por suerte, es solo la testosterona. Entonces, partimos de una base, de una persona que tiene una producción disminuida de testosterona, que por suerte tenemos tratamiento. Está el testex, que se pincha cada tres semanas. Tenemos el reandrón, principalmente, se pincha cada tres meses. Y partimos de esa base en julio. Entonces, Julio, por comenzar un poco, partiendo de esa base, ¿no? Una persona que además, si no recuerdo mal, antes de ponerte en contacto conmigo tenías pendiente de hacerte una vasectomía, o sea, que encima tú lo tenías claro, o sea, que decías, mira, no me voy a poner la excusa de ahora es que te voy a hacer una vasectomía, ya lo dejaré para más adelante. No, si yo quiero cambiar y quiero hacer las cosas, pues tú te diste cuenta que el momento de hacer las cosas era, pues si lo he decidido, tengo que hacer ya, ¿no? ¿Cómo empezó un poco? ¿De qué situación partías? Cuéntame. Pues yo vengo cuidándome del panipopituarismo desde el 2018. De hecho, se me disparó, mientras empezábamos a buscar qué pasaba, qué no pasaba, estaba en 90 kilos. Digamos que al final tuve que quitarme de 90 kilos hasta ahora que estoy en... Cuando empezamos estábamos en 69 y medio, 69,9, no recuerdo ahora exactamente. La cuestión es que al final, con el paso de los años, conseguí quitar unos kilos, pero a pesar de tener ordenada mi vida, es decir, hago deporte 4 o 5 veces a la semana, llevo una dieta, es decir, que no como aleatoriamente cualquier cosa que cojo. Al final sigo una estructura por no tener más frentes abiertos, es decir, si se me va algo, saber que no es la alimentación y esa parte, pues digamos que más o menos había un control. No con los resultados que uno espera tener y no había control. Ibas a decir, bueno, yo sabía y era consciente que había algo que se me escapaba, pero bueno, la glucosa en algunas analíticas anteriores iba saliéndome bien, iba aguantando, y digo, bueno, parece que lo voy llevando. Y justo en las pruebas preoperatorias de la vasectomía, cuando pensaba que lo tenía todo controlado, que ya te había escrito y me he puesto en contacto, ya te estabas siguiendo, pues 118. Otra vez vueltas a la andada. Y digo, vamos a ver, pero si la alimentación, no he cambiado nada, no hay ningún patrón adicional, y ya empezamos otra vez con la glucosa alta y todo, digo, no, ya está, fuera. Vamos a pedir ayuda y vamos a ver, y de hecho cuando contacté te dije, la parte de ejercicio que tengamos que introducir la voy a tener que demorar una semana hasta que cicatrice la herida, que no es nada grave, pero bueno, si hay un punto ahí y uno interno, pues no me recomendaron hacer deporte de fuerza ni nada. La dieta se la empecé del minuto cero, evidentemente, no suponía nada. La dieta se puede llevar y después le añadimos el deporte. Es decir, que de estas semanas de evolución hemos tenido unas semanas en las que el ejercicio físico, sí, nivel de actividad, moverme, intentar tener los pasos, pero no el deporte de fuerza que es donde le hemos dado el empujón a los resultados que estamos viendo, vamos. Vale, muy bien. Entonces, cuando tú empezaste, sobre todo lo que más te podía molestar a ti era que, pese a que tú te estabas esforzando en el gimnasio por hacerlo todo bien, por llevar una dieta, por hacerlo todo, digamos, razonablemente bien, y eso hiciste cosas bien porque obviamente te permitió perder de casi 90 kilos que tenías hasta 69, ¿no? Hubo una pérdida bastante considerable, pero tú digamos que todavía no estabas todo lo a gusto que querías con tu estado físico y con tu glucosa principalmente, ¿no? Principalmente esas serían... Sí, yo veía que a pesar de... Sí, yo veía que la grasa seguía acumulándose en la zona abdominal de una forma predominante y era una lucha continua. O sea, yo sigo alimentándome, incluso aunque pierda un poquito de peso, la grasa no conseguía bajarla, ni incluso haciendo deporte, ni con la alimentación que estaba llevando. Tenía, pues bueno, que es lo que hemos ido suprimiendo un poco los hidratos de carbono con un índice glucémico alto. No me los he quitado. Si ha habido algún día que me apetecía un trocito de pan, pues decía, pues bueno, por el sábado, pues mira, me cojo un trozo de carne con un trocito de pan y perfecto. Quiero decir que no ha habido una prohibición por tu parte de no vas a comer esos alimentos, no ha habido una recomendación de decir, oye, priorice esos alimentos y en el momento en el que me ha apetecido un trozo de pan, que podía haber sido pasta o arroz o lo que sea, pues oye, me lo he comido, lo he cuadrado dentro de las calorías que teníamos establecidas al día con el programa de... Bueno, yo uso MyFitnessPal porque lo usaba antes en vez de MyFatSecret, pero bueno, al final es más de lo mismo en un contador de calorías que con el paso del tiempo, pues te da la soltura de tener un orden de magnitud de lo que voy a comer. Pues bueno, si hoy tengo para desayunar, por poner un ejemplo, 40 gramos de proteína, 20 de grasas y 15 de hidratos, pues si tengo algo previsto en mi dieta, pues lo quiero cambiar, pues de una forma rápida, pues moviendo alimentos, pues te preparas un desayuno de una forma cómoda. Luego hablaremos sobre eso un poco, digamos, del método. Y digamos, un poco tú, cuando estabas con ese tipo de problemas, ¿cómo era de la forma que tú vivías diariamente esos problemas? ¿Qué te suponía a ti limitación el tema de ir acumulando barriga o de hecho de tener la glucosa alta y no veías la explicación? ¿Eso a ti cómo te hacía sentir en un día normal? ¿Qué te suponía ese tipo de problema al final? A ver, como todos, cuando estamos haciendo un esfuerzo, porque al final a mí hacer deporte me gusta, pero bueno, en mi caso yo tengo que irme cuando acuesto a las nenas, que son niñas pequeñas de 5 y 8 años, y las dejo en casa ya acostadas, pues el rato que tengo para poder ejercer, hacer deporte. Entonces haces un esfuerzo porque hay días que te puede apetecer más, menos, pero tienes el compromiso contigo mismo de cuidarte. Porque al final, hace muchos años lo decidí literalmente en invertir un tiempo al día en preservar la salud. Porque evidentemente ves que se te va si no te cuidas y o inviertes tiempo en cuidar tu salud o lo vas a invertir el tiempo lamentando la enfermedad y padeciéndola. Y al final dije, voy a dedicarlo a cuidarme. Cuando te estás cuidando y ves que hay parámetros que se te van, dices, no, o sea, algo estoy haciendo mal. Y al final sé cómo me estoy alimentando, sé lo que estoy haciendo, pero evidentemente me faltan conocimientos para afrontar y decirlo, tomar decisiones y decir, pues mira, toca esto o toca lo otro. O hay que revisar, que es la tranquilidad cuando al final te digo, te paso un reporte, oye, mira, me siento así o tengo esto así. Y la tranquilidad de decirte, oye, mira, pues seguimos en ese camino o no seguimos en ese camino. Que no significa que no haya una semana que vaya a ir todo perfecto, ni muchísimo menos, no somos máquinas, somos personas. Pero tengo la tranquilidad y el respaldo de tener, en este caso, tenerte a ti y decir, oye, tenemos esto, sí. ¿Por dónde seguimos? O sea, que eso es una tranquilidad, ya no es una decisión aleatoria. Levanto el dedo, voy a probar esto, que era un poco lo que hacíamos un poco antes. O voy a probarlo otro. O incluso cuando seguía, que he estado también con un entrenador personal y me llevaba a la dieta. Hidratos intraentreno, con las mismas calorías, era infumable. Perdía cero. O semanas que incluso subía. Decíamos, a ver, si son las mismas calorías. Y hemos quitado una maltodestrina, que me has dicho que me ponga 15 gramos, con unos aminoácidos esenciales, intraentreno. Y los quitamos, los quitamos. Parecía que mejoraba. Y ya lo viste, pues había arroz, había alimentos que a lo mejor otro deportista con menos años o no con un problema, pues como los que estamos en la academia, que pueden haber tiroides, pueden haber diabéticos, gente que tenemos que requerir un cuidado un poquito más especial con nuestra alimentación, pues no acababa de encajar en la alimentación. Y decían, estoy haciéndolo bien, o me estoy esforzando todo lo bien que puedo hacerlo, pero aún así el esfuerzo que estoy haciendo no lo estoy enfocando en la zona adecuada. Pues cuando estudiaba un examen y no lo focalizabas en lo que tenías que focalizarlo y te dispersabas. No, te tengo que focalizarme en esto. Hoy toca esto y mañana toca lo otro. Pues la tranquilidad de estar haciendo en ese aspecto lo que toca. Oye, estoy haciendo esto y si mañana hay algo que se nos va, pues la tranquilidad de decir, Víctor, se nos va esto. ¿Por qué camino seguimos? Que al final es un aprendizaje para yo también, en un futuro, seguir unas guías, unas pautas y aprender estos patrones para seguir el resto de la vida. Que vamos, que no es algo de vamos a hacer 10 semanas y seguimos. No, esto es de por vida. Esto es un compromiso con uno mismo. Es decir, tengo una hora, hora y media al día que tengo que dedicar a preservar mi salud que al final es un tiempo que repercute positivamente en mi familia. Puedo salir un fin de semana con las niñas a andar por la montaña como hacía antes de tener el diagnóstico o tener los problemas que he tenido. Puedo disfrutar con ellas. O sea, estoy mejor. No termino el día como terminaba antes de saber lo que tenía, que acababa el día. Decía, es que soy consciente hasta de mi respiración. O sea, ¿qué me pasa? Antes de saber nada. Es que ese agotamiento, decía, bueno, me voy a entrenar. Ya se me pasará. No se pasaba. Hasta que tienes un diagnóstico y empieces un tratamiento, hay momentos en los que hay que pedir ayuda, levantar la mano, no tener vergüenza y afrontar el problema y seguir trabajando en él. Repercute al final directamente en ti. Que hay días que son un sacrificio, por supuesto, y compañeros de la academia pues que tendrán días buenos, días malos como todos y yo también. Tienes un día de trabajo un poco más intenso, tienes un día que no entrenas con la misma intensidad, eres más agotado, pero al final si eres perseverante y dices, mira, hoy tengo que hacer esto, lo hago y lo disfrutas en el momento, es un momento personal de decir, mira, es mi momento. Al final te revierte positivamente y es más del doble de lo que inviertes, vamos. Por lo menos en mi caso. ¿Y qué diferencia ha habido entre lo que tú hacías antes a nivel de entrenamiento y dieta, Julio, y el modelo que te he propuesto yo de hacer? ¿Y en cuánto tiempo, digamos, empezaste a ver los resultados? Pues la fotografía, como viste, tomé una al inicio y esperé nueve semanas a tomar una fotografía. Porque evidentemente, o por la experiencia que tenían, los cambios no son tan rápidos como queremos. Y visualmente, yo me veo todos los días porque me puedo ver en un espejo y si no tengo una fotografía, pues pierdes un poco el concepto. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Y tomas una fotografía y dices, sí hay cambios. Evidentemente estamos trabajando. En cuanto a alimentación, pues si antes tenía X hidratos de carbono que no estaba en una low carb, pero es que un platito de arroz, un hidrato de carbón, un arroz o una pasta, se te queda un plato bastante pequeño. Y sin embargo, ahora con legumbres, como estoy comiendo en la academia, es una gozada porque tengo un plato lleno de, puedo tener de garbanzos, de alubias, o sea, como más. O sea, es que es irónico, pero estoy comiendo más, me siento más saciado y encima estamos consiguiendo objetivos. O sea, que es que, y la alimentación y las calorías básicamente, 100 arriba, 100 abajo, que es nada, estoy comiendo más. Porque al final, con las verduras, las legumbres, la proteína, es que, es, 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 estoy obteniendo resultados. Dices, vaya locura. Si me lo cuentan antes, te cuesta creerlo. Sí, porque es que es lo que le pasa a todo el mundo, Julio, que la gente se pone a dieta, empieza a comer muy poquito, empieza a comer por la noche, lechuga con pollo, a lo mejor pierde un par de kilos, se motivan mucho, una semana no pierden, empiezan a ver, joder, con lo que me estoy esforzando, aquí, pasando más hambre que el perro un ciego y encima ahora me estanco y ahora encima tengo que seguir esto con el resto de mi vida. Ya yo paso, me pego un atracón de mi dulce favorito, que le den por culo a esto y luego me siento culpable y vuelto a la burra al trigo y luego pues gano peso, me siento mal y luego me lamento y luego, claro, cuando pasa ese tiempo que he vuelto a ganar peso y digo, venga, ahora me pongo otra vez y vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hacía antes y nos pasamos toda la vida en esa rueda hasta que hacemos pues un poco lo que has hecho tú. Es decir, para, a ver si voy a pasarme toda la vida haciendo esto, voy a pasarme toda la vida en el ciclo de la ganancia y la pérdida de peso. No, a ver, hay gente que no se pone a dieta en su vida y están súper fuertes y no tienen diabetes y no tienen obesidad. ¿Qué hacen esas personas para no estar así? ¿Que me lo expliquen? Entonces, para eso tenemos la academia, para explicarlo. Pero bueno, pasando a esa fase, Julio, me has comentado un poco el tema de la dieta, cómo te ha ayudado, cómo comiendo más, paradójicamente, estás perdiendo más peso, ¿no? Que no hace falta ponerse a dieta, que no hace falta pasar hambre, que no hace falta hacer una comida aparte para ti, que no hace falta que ahora te vayas con tupper, tú y los demás coman de otra cosa. O sea, eso no va de eso, la verdad, y tú lo estás diciendo. En cuanto al ejercicio, Julio, ¿qué diferencia ha habido entre lo que tú hacías antes, porque tengo entendido que antes también trabajaba en la fuerza, pero ¿qué diferencia ha habido con respecto al programa que te he propuesto yo? Pues a ver, yo recuerdo antes, la serie de ejercicios que vengo haciendo, sí los he respetado, porque al final cambiar mucho el ejercicio requiere muchas adaptaciones que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero sí tenía mejor 16 series de, pues ponerte un ejemplo de hombros, si tienes como, si tengo que hacer las 16 series, evidentemente me tengo que repartir el esfuerzo entre 16. al final no estábamos llegando al nivel de estímulo que nos proponías en la academia, que es decir, quédate en un estímulo de un 8, un 9, sobre 10, que es lo que te va a dar el beneficio. Pues oye, pues me voy a quedar en 12 series o voy a empezar este ciclo, primera semana, 10 series, pero eso sí, me hago una aproximación, este es el peso que puedo llevar y voy a quedarme a un par máximo de decir, oye, voy a generar un fallo porque ya no voy a poder hacer dos más y en vez de hacer 16 series, pues voy a empezar por hacer 10 y la semana que viene pues si puedo haré 11 series y si no, pues haré alguna repetición más en la serie, pero buscando siempre el estar en esa frontera de estímulo alto, que es lo que me decías, busca el estímulo más fuerte, y no de la otra manera que decía, bueno, voy a cansarme al gimnasio, voy a hacer 16 series, hacía 16 series, o piernas, recuerdo que tenía cerca de 30 series, pues si acababa el entreno de piernas que te lo puedes imaginar para pedir la eutanasia, pero al final el nivel de cargas para poder hacer ese número de series es cansarte, porque si al final puedo hacer prensa y mover 160 a 8 repeticiones o a 9 repeticiones, pues si tengo que hacer, tengo que ir sumando que es la prensa, la jaca, la extensión, las zancadas y todo el volumen que había propuesto antes, pues sí, seguía el volumen, pero al final te reparto y dicen tengo que ir quitando porque necesito llegar y conforme nos lo planteas que el volumen de fuerza pues evidentemente he reducido el número de series y me he puesto voy a hacer un mínimo de 8 y entre 8 y 12 y voy a ir progresando cada semana o en alguna repetición más o una serie más en función de cómo me vea y puedo llegar a un nivel de esfuerzo y decir voy a ser honesto conmigo mismo si puedo llegar a este nivel de esfuerzo es el mío, voy a llegar a este nivel y la semana que viene veré si puedo un poquito más. Pero eso sí, lo que he hecho en el cambio de entreno es lo que nos propusiste. Tu nivel de esfuerzo es 8 o 9 sobre 10 y es donde tienes que trabajar y un mínimo de series para un estímulo. No como lo tenía antes que era hacer series, series, series y sí, claro que acabo cansado, ¿cómo no voy a acabar? Vamos, era como si fuera la obra. Claro, claro, lo que está queriendo decir Julio un poco, lo que está diciendo es que no nos importa tanto echarle horas, echarle series, echarle más, 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 no, 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 no. Si yo no quiero que tú te pases todo el día en el gimnasio, si yo no quiero que te pases todo el día entrenando, si yo no quiero que descuides otras cosas de tu vida que a ti te importan, como puede ser estar con tus hijos, pasar tiempo con tu familia, sacar a pasar a tu perro, si yo no quiero que estés todo el día en eso y que te pongas en modo posesionado, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tú hagas las cosas un tiempo preestablecido pero que las hagas bien, ¿no? No es lo mismo, le decía Julio. Me hago 30 series de piernas. A ver, ¿de qué me sirve a mí de que tú te hagas 30 series de piernas, te pases todo el día dentro del gimnasio para hacer las 30 series de piernas y a lo mejor me ha hecho bien una o dos? No tiene lógica, prefiero que me hagas esas dos o tres, pero esas dos o tres estén bien hechas. A lo mejor la semana viene pues haces tres, la semana siguiente cuatro, pero todo es bien hecha. Entonces, eso hace que puedas estar menos tiempo entrenando y conseguir el doble de mejores resultados. A las fotos de Julio me remito. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo puedes echar tú entrenando y cuántas veces a la semana? Julio. Yo ahora estoy, tengo marcado cuatro días mínimo que sí que voy a hacer el entreno de fuerza y me voy a las ocho y media y a las nueve y cuarenta más o menos una hora y cuarto no llega a hora y media he terminado y al final me voy a final del día que sí me tengo que alargar un poquito más no hay problema pero vamos, hora y poco el entreno ha hecho. O sea, el modo estoy entrenando ahorita y poco el entreno está liquidado y sales que dices entrenado. O sea, este grupo muscular que me ha tocado trabajar hoy se ha llevado el estímulo, vamos. Que ha habido días que dices vaya agujeta, o sea, hacía años que no he enganchado unas agujetas así, que sabes que son agujetas y dices ya se irán y se han ido, claro, evidentemente. Pero vamos, que ves el estímulo que está ahí. A nivel de glucosa ya por curiosidad ¿te has vuelto a hacer alguna toma con un glucómetro o has comprobado cómo ahora ha evolucionado eso? Pues no, pero vamos, el lunes tengo analítica porque como tocaba renovar la medicación y hacía un año que no tenía analítica toca analítica general o sea, que en cuanto me la pase en semana y algo te paso copia. Pero vamos, conforme estoy funcionando en mis sensaciones a ver, la glucosa no me va a marcar nada de sensaciones en los niveles en los que estaba pero que con el nivel de sensaciones buenas que tengo que me permite ir a entrenar que me encuentro bien que duermo bien me levanto con ganas de afrontar el día vamos, raro es que saliera algo fuera de parámetros y si sale algo pues lo corregiremos vamos, pero vamos, mis sensaciones no son, no están encaminadas a que haya algo que tengamos fuera de todo nos vamos. Muy bien, Julio, si tuvieras que resumir, ¿vale? Digamos en tres puntitos o dos, tres puntitos los que tú consideres lo más importante para ti que has conseguido en este tiempo que llevamos trabajando juntos, ¿qué sería lo que destacarías? A ver, más allá de los resultados que siempre son espectaculares lo que estoy aprendiendo en la academia porque al final son conocimientos o sea, lo que nos enseñas en las clases que lo tenemos en el momento de la clase o lo tenemos disponible después. El poder aprender sin ser médico porque yo al final soy ingeniero y los conocimientos de medicina que puedo tener son muy limitados vamos, ridículos. El que haya una persona que te explique algo para entenderlo de una forma adecuada porque al final igual que no hay cursillos para ser ingenieros ni arquitectos tampoco hay para ser médicos pero sí entender de una forma amigable qué hacer o cómo reacciona nuestro cuerpo o sea, que al final me quedo con los conocimientos pues los resultados son consecuencias de lo que nos están enseñando y de aplicarlo. Al final el resultado chapó, muy bien pero lo importante es lo que estamos aprendiendo en la academia contigo y que al final eso es lo que se queda porque es lo que nos va a permitir en los próximos años poder seguir siendo la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Vamos. Muchísimas gracias por tus palabras, Julio. La siguiente pregunta que te quería hacer ya estamos un poco acabando también pero estas son las últimas preguntas que le suelo hacer a las personas ¿cómo dirías tú que esto a ti ha supuesto un cambio de vida con respecto a cómo entraste cuando hicimos la llamada para ver si esto era para ti para ver si te podía ayudar? En ese momento o sea, si te retrotraes a ese momento a cómo estás ahora ¿vale? ¿cómo eso a ti ha supuesto un cambio en tu vida? Puede ser que hayas vuelto a hacer esas cosas que antes no hacías puede ser que haya tenido más energía cuéntame un poco cuáles son tus sensaciones y en qué se diferencia sobre todo esa persona que eras hace vamos a poner tres meses a la que eres actualmente. A ver, me siento más activo y sobre todo he vuelto a recuperar la ilusión por decir oye mira me esfuerzo lo que estoy haciendo en deporte y te marcas un nuevo objetivo y decir oye mira puedo seguir evolucionando y puedo seguir mejorando no estoy en una zona en la que decías bueno pues a lo mejor tengo que estar aquí y me tengo que aguantarme con la edad que tengo tengo que conformarme a estar como estoy aunque yo tenía convencimiento de que había algo que no estaba haciendo bien y que podía mejorar pero ahora ya lo tengo claro o sea había que cambiar el método había que optimizarlo y en ese sentido he ilusionado de seguir avanzando y seguir aprendiendo vamos está claro recuerda cuando hablamos te dije no espero ningún milagro en doce semanas porque no existen los milagros en doce semanas pero sí y de hecho dijimos vamos a trabajar medio año vamos a ver cómo estamos y probablemente seguiremos alargando más el tiempo para poder seguir evolucionando y plantearnos pues el poder coger algún kilo que sea magro y poder afrontar pues bueno que coger algún kilito y decir bueno pues afrontar los próximos años con algo más de soltura y al final de esto en pesos plumas 65 kilos a lo mejor sí que es conveniente coger 2, 3, 4, 5 no lo sé cuando ya lo veremos sobre la marcha lo que puede ser recomendable decir oye pues mire igual que estamos haciendo una pérdida de grasa pues trabajemos juntos en cómo hacerlo para coger un poquito de peso si hay alguna opción de ir pudiendo coger un poquito de masa muscular que al final es lo que nos está dando la ayuda para poder tener bajo control la glucemia el poder afrontar todo lo que nos venga o sea que en ese sentido yo he recuperado la ilusión de poder decir oye podemos hacer algo distinto a lo que estaba haciendo y con resultados que además pues siempre son satisfactorios porque dices mira he hecho algo y si consigo pues con mi edad estar a gusto conmigo mismo y poderme poner una camisa y un pantalón y verme que estoy bien y encima lo importante me siento saludable y he recuperado parte de la vitalidad que vas perdiendo un poco con los años la enfermedad los tratamientos un poco el todo pues oye yo en ese aspecto estoy contento y ilusionado vamos ese será nuestro siguiente paso en la ganancia de masa muscular y creo que por como te he visto en la foto y el punto en el que está no creo tampoco que haya que estar recortando hasta la saciedad o sea que cuando lleguemos al final a un punto en el que tú te veas bien que te veas satisfecho ya sería ponerse a construir a largo plazo como tú bien sabes primero hay que hacer un recorte obviamente para esculpirte un poco para reducir esa resistencia a insulina bajar esa glucosa bajar ese peso pero luego a largo plazo es lo que le digo siempre a la gente este es el principio pero luego a largo plazo está pues por qué no buscar la mejor forma física que uno pueda ¿por qué? pues porque eso es tu reserva para vivir mejor todos los años de vida que vayas a vivir con la mejor calidad de vida posible entonces al principio es verdad que cuando hay un sobrepeso hay una obesidad hay una diabetes hay que centrarse en quitar eliminar lo que nos está haciendo mal pero cuando ya una vez hemos conseguido eso pues ya hay que centrarse en alcanzar lo que tú has dicho antes la mejor versión que yo pueda que me haga sentirme orgulloso que me haga sentirme con energía por la mañana lo que estás diciendo tú pero ahora mismo estás en el camino correcto y por eso quería que la gente conozca casos como el tuyo de que una persona pues con una enfermedad que puede ser bastante seria como un panipopituitarismo que además tiene una familia que tiene hijos que tiene un trabajo que es una persona normal como tú como yo como todas estas 16 personas que lo están viendo lo ha conseguido pues por qué tú no vas a poder conseguirlo la diferencia muchas veces está yo lo digo siempre en lo que nos repetimos en nuestra cabeza no es que yo soy muy mayor no es que yo tengo una diabetes yo es que tengo una enfermedad yo es que tengo no sé qué es que a mí me duele la rodilla y entonces claro mejor no hago nada que entonces así no tengo miedo o sea no tengo riesgo de fracasar pero es lo que ha dicho Julio antes si tú no inviertes tu tiempo ahora en cuidar de ti mismo en cuidar de tu salud pues tendrás que hacerlo en el futuro en cuidar de la enfermedad el esfuerzo yo como digo siempre el esfuerzo puedes postergar pero no puedes rehuir de él puedes reforzarte por los proyectos agradables o puedes esforzarte por los proyectos desagradables la decisión es tuya entonces Julio si yo te preguntara esto que has conseguido a día de hoy si te lo llego a decir en la conversación que tuvimos al principio que lo ibas a conseguir tú te lo habrías creído a ver directamente tenía esperanza de que cambiáramos cosas pero los resultados que he visto en estas pocas semanas la verdad es que me han sorprendido vamos a bien me he esforzado he seguido todas tus pautas y los resultados han aparecido ahí solos vamos no han sido por arte de magia ni que al final lo esperaba me tomé las fotografías lo seguí el plan tú marcabas la pauta la línea y los resultados estaban ahí directamente el primer día si nos dicen que en nueve semanas obtenemos estos resultados hubiésemos dicho ¿dónde está el truco? esa es la pregunta esa es la pregunta pues muy bien Julio última pregunta que te quiero hacer y con esto ya nos vamos a la academia que tenemos clase ahora sobre interpretación de analítica ¿vale? segunda parte lo que te quería preguntar ahora como última pregunta Julio a todas estas personas que nos están escuchando aquí ahora mismo en Instagram en Youtube cuando se suba a Youtube a diferentes plataformas las personas que nos están que están escuchándonos tú y que se puedan estar planteándose que tengan sobrepeso una obesidad una diabetes un hipotiroidismo mal controlado lo que sea un panipopituitarismo ¿por qué no? estas personas que nos están escuchando y que se lo puedan estar planteando si entraron a la academia tú que les dirías ¿te ha merecido la pena ese tiempo en esfuerzo dinero energía aprendizaje conocimiento ¿qué les dirías a esas personas? yo directamente les diría que sí pero radical es decir invertimos tiempo en aprender a conducir en otra escuela invertimos tiempo en las universidades en formarnos como profesionales o en la formación profesional y lamentablemente no nos enseñan a alimentarnos ni a cuidarnos en ninguna de estas fases de la vida es una oportunidad que no pueden desaprovechar el que tenga opción que lo aproveche y que lo haga no está tirando ni el tiempo ni el dinero ni muchísimo menos tiene que invertir algo evidentemente es preciso pero vamos merece la pena sobradamente el invertir un poco en tu salud en conocerte en aprender un poquito cómo funcionamos yo lo tengo claro sí o sí pues muchísimas gracias por tu testimonio y el que tenga dudas que no que no se lo piense que invierta en él pues va a ser la mejor inversión que va a poder hacer pues muchísimas gracias por tu testimonio Julio lo valoro muchísimo y darte la enhorabuena por los resultados que has conseguido no lo has conseguido por parte de magia ha sido porque te has esforzado porque lo has dado todo porque no te has puesto excusas porque te has comprometido y porque aunque hayas tenido un día malo has dicho no lo dejo sigo este es el plan lo sigo es todo por mérito tuyo entonces te doy la enhorabuena porque los resultados están ahí porque las personas se comprometen como lo has hecho tú y te quiero darle enhorabuena aquí públicamente delante de todo el mundo entonces chavales que nos estéis viendo si queréis poner un contacto conmigo para saber si os puedo ayudar en Instagram aquí si le dais me podéis mandar un mensaje directo voy a decir Víctor he visto el directo con Julio me ha encantado no sé qué no sé qué no sé cuánto cómo me puedes ayudar ¿vale? y si estás en YouTube pues simplemente te vas a la descripción del vídeo te saldrá un enlace de Telegram pues te pinchas me escribes lo mismo y dices Víctor he visto tu entrevista con Julio no sé qué me ha encantado no sé cuánto tengo no sé qué cómo me puedes ayudar puedes ayudarme y estaremos encantados de conversar contigo y pues como con Julio pues ver si te podemos ayudar que en el caso de Julio afortunadamente pudo ser que sí así que Julio muchísimas gracias de verdad ha estado genial gracias a ti Víctor y nos seguimos viendo por la academia en el próximo control y vamos evolucionando que es a lo que estamos aquí así que trabajando sí señor muchísimas gracias Julio de verdad un abrazo que te da muy buen día si te vienes a la clase te veo ahora si no como siempre en diferido correcto venga pues muchas gracias Víctor un abrazo a todos los que un saludo hasta luego chau 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 Gracias.